En último recorrido del exmandatario de Chile, Patricio Elwin, la carroza traslada sus restos a la Catedral de Santiago luego de tres días de duelo nacional. El pueblo chileno sale a despedir a quien lo gobernara de 1990-1994. La presidenta Michelle Bachelet acudió a la misa donde se bendijo el cuerpo cubierto por la bandera chilena. Funcionarios, familiares y ciudadanos en general se han reunido para decir adiós al primer presidente civil después de 17 años de régimen militar. Patricio Elwin, líder de la democracia cristiana, asumió la responsabilidad de pedir perdón por los crímenes de la dictadura. La mandataria recordó la forma de gobernar de Elwin y destacó su capacidad de buscar acuerdos entre los partidos políticos y su gobierno y que nunca escondió sus convicciones ante sus adversarios. En acto solemne, en el frontis del cementerio general, la presidenta Bachelet entregó la bandera que cubrió el ataúd de Elwin durante los tres días de duelo a su viuda Leonor Oyarzún, antes de proceder al entierro en ceremonia privada. Con información de la Oficina en Santiago de Chile, Noticias Chinhua.